3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Porque te cagas en la tarima Tú no eres asesino, pues no tiras buenas rimas Y te queda demasiado grande el nombre de la Argentina El nombre de la Argentina siempre la represento En cualquier lugar, contra que en cualquier evento Me caga la tarima, pero la contamino Paseo los soletes y sigo con mi camino Paseo los soletes y sigo con su camino A ti te felicito por ganarle al asesino Pero no vas a poder conmigo Eres tan solo un intento de cañetino Un intento de cañetino que se calle Tengo calles, tengo playas, yo soy argentino Lo que me de una puta, eso no es verdad Orgonzoso Buenos Aires representa a mi ciudad Represento a mi ciudad, representa a mi ciudad Yo represento a Chile, lo represento acá No me importa en una mierda, ninguna hueá Porque hoy día gane el sister y no la nacionalidad Sí, porque yo rabia el salpado Acá, allá o en todos lados No necesito un trofeo, no necesito un cinturón La gente ya tiene claro que yo dejo el corazón Tú desayas el corazón, tú desayas el corazón Por eso ahora te voy a hacer la extirpación Entre full nos vemos maricón Empieza a saludar al próximo campeón ¡Tiempo, tiempo, tiempo, ruido, ruido, ruido! ¡Fuertes aplausos, loco! ¡Dale, dale, dale, dale! Muchachos Por favor, vos un poquito más cerca Jurados Acabamos de vivir algo muy épico Pero cada uno ya tiene su votación Así que Perú A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡Réplica! 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 ¡Réplica!